El Exarcado Apostólico Siriano Católico Antioqueño en Venezuela invita a toda la feligresía del Estado Aragua para recibir a la Virgen de la Chiquinquirá que llegará a la Catedral de San Jacinto el domingo 23 de noviembre de este año. Mortimoteo Ecmat Beilune, Obispo Exarca de los Siriacos Católicos en Venezuela. Nosotros aquí en la sede del Exarcado, nosotros en San Jacinto, la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Queremos invitar, hacer una invitación a toda la feligresía para que acompañe a nosotros el próximo domingo 23 a las 9 de la mañana para recibir la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen María bajo su advocación, la Chiquinquirá, la Chinita. Esa actividad es para aumentar la fe cristiana católica, en el sentido que nosotros vivimos un día maldades, un mundo lleno de egoísmo, de maldades, de violencias, para rescatar los valores cristianos y también humanos. OMA Consultores Industriales participó en la llegada de la Virgen María bajo su advocación de Chiquinquirá, evento que realizan como parte de su responsabilidad social y su muestra de agradecimiento ante la patrona de Maracaibo. La imagen que llegará a la Catedral de San Jacinto es una escultura tallada a mano por escultores de Aragua en Magdaleno. Para nosotros es un inmenso placer tenerlo acá cubriendo este evento que estamos organizando como parte de nuestra responsabilidad social. Como empresa zuliana, aragüeña, inicialmente empezamos a Aragua, luego aperturamos a la sucursal de Maracaibo. Este evento surge como muestra en agradecimiento a los favores que la Virgen nos ha concedido durante estos casi cinco años que ya llevamos acá en la región de Aragua. Hemos desarrollado esta actividad conjuntamente con el Exarcado Apostólico Cristiano y Antioqueño en Venezuela para poder desarrollar lo que es la conmemoración, el homenaje, los 305 aniversarios de la Virgen de la Chinita. El marco de este homenaje se va a desarrollar con la entrega a la Catedral de acá de San Jacinto, la Nuestra Señora de la Asunción, una réplica de la Virgen, una réplica cuya tablita fue traída desde la ciudad de Maracaibo y está elaborada totalmente a mano por artesanos de la localidad de la región aragüeña de Magdaleno, tallada a mano bajo los lineamientos, siguiendo las dimensiones que estipula el párroco o la parroquia de la Basílica de la Chequenquirá. ¡Gracias!